¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! para poder verlo todo. Virgi, Virgi, tengo una pregunta para ti. A los árboles te comien los parásitos que tanto daño les hacen a los árboles. Y a veces, cuando estás arriba en la copa de algún árbol, nos avisas de algún peligro que pueda haber. ¡Lala, lala, lala! ¡Lala, lala, lala! ¡Aquí, hola, lala! ¡Hola, brujita! ¡Hola! Soy el Virgi del Pajaro Catre. Quiero que venía a dar un paseo por aquí. ¿Y cómo he visto? ¡Lala, lala, lala! ¡Lala, lala! ¡Lala, lala, lala, lala! ¡Aquí, hola, lala! ¡Me cansaba! ¡La bruja, Lola! ¡Está talando el bosque! ¡No! ¡Sí, está destrozando todo! ¡Energía positiva! ¡Energía positiva! ¿Puedes ayudar? ¡Dos, tres! ¡Energía! ¡Ahhh! ¡Oh, qué pocas! Yo, como rey magnífico y increíble y espectacular de este reino, os tengo que contar que la bruja está tan alojado en la flotada de los bosques, en los bosques, en los bosques, en los seres vivos, en los animales, en los río Mal, ¡Hits! Hasta aquí os puedo decir. ¡Pero bueno! Se puede saber que aquí tiene tu papel. Tú no sabes que hay que reciclar, que esto se acaba en muchos árboles por altruimosos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!